Continuamos con más noticias y en Cúcuta continúa el lío jurídico acerca de las conocidas fotomultas tras el fallo de un juez que supuestamente suspendió su cobro. Pues mucha atención Karen y televidentes porque expertos y concejales pidieron tener cuidado a la comunidad en general debido a que las fotomultas continúan vigentes y si se violan las normas que la rigen recibirán las respectivas sanciones. Jorge Colmenares, usted nos amplía esta información, adelante. Gracias, muy buenas tardes. En Cúcuta continúa el embrollo por las fotomultas y el fallo de un juez que supuestamente la suspendió. Hoy los expertos le dijeron a la comunidad, mucho cuidado, las fotodetecciones electrónicas como se les llama en la capital norteamericana continúan, están vigentes y no vaya a violar las normas. Para el especialista en derecho administrativo, la demanda interpuesta fue mal dirigida pues se hizo al municipio y no al concesionario. Por eso las sanciones están vigentes a pesar del fallo del juez que ordenó su suspensión cautelar. Es que entre otras cosas al concesionario no le ha llegado ninguna orden. El juzgado no le está ordenando al concesionario a suspender las fotomultas. Por eso, en un buen entendedor jurídico, debió haber asesorado a los jueces en el sentido de que debía vincular al concesionario. Por eso se hizo un llamado a la comunidad que cree que no están vigentes las sanciones. Decirle a los cucuteños que pilas, que sigamos así, obedientes, la gente está tomando con cultura el tema de la fotodetención y no solamente por el tema de la fotodetención, sino que eso hace cultura aquí en la ciudad de Cúcuta y que se continúa con la fotodetención en la ciudad de Cúcuta. La ciudad está dividida respecto a los beneficios del sistema de fotodetecciones de infractores. El Tribunal Contencioso Administrativo será el último quien defina la suerte jurídica de esta concesión. Regresamos a estudio. Que tengan una feliz tarde.